La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma el artículo 5º transitorio del decreto para extender la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Autoridades del Estado de México rescataron a un niño de 9 años, que habría sido secuestrado en Huehuertoca. Además, fueron detenidos siete presuntos secuestradores. Los anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, se mantienen hasta 616 días desde el inicio de los síntomas, es decir, al menos 20 meses después de sufrir la enfermedad. La COFEPRIS alertó sobre la falsificación de los medicamentos vitamínicos de complejo B, denominados Bedoyecta Tri. El ciclón tropical CAR se localizará frente a la costa norte de Veracruz y se desplazará hacia el sur y ocasionará lluvias en gran parte de las entidades de dicha región. Consulta más noticias en www.unotv.com.